Elegantemente vestido, con su inseparable sombrero que caracterizó su estilo y una sonrisa marcada en su rostro que iluminaba a todos, así físicamente se recordará al músico dominicano Cheche Abreu, quien partió la noche del martes a los brazos del señor tras complicaciones renales como consecuencia de la diabetes. Tenía 81 años. José Abreu Vargas, conocido como Cheche Abreu, nació en Maruguayau el 26 de julio de 1939 y fue una figura destacada de la música popular dominicana, creador del ritmo mangué, activista comunitario y trabajador incansable por su comunidad. Su espíritu de solidaridad siempre estuvo presente en su vida cuando formó su agrupación la instituyó como una especie de cooperativa en la que sus integrantes tenían el mismo sueldo incluyéndolo a él. El queridísimo, apodo que adquirió al utilizar la frase mi querido en sus saludos y en sus merengues, tuvo una carrera fructífera en la década de los 70 y los 80 que lo convirtieron en un coloso de la música popular. Cheche tuvo una niñez sumida en la pobreza, desde pequeño trabajó la agricultura y la construcción, creció en un hogar junto a sus hermanos marcado por los valores que le inculcaron sus padres José Abreu Martínez y Roserminia Vargas Germán. En su adolescencia se inclina por tocar algunos instrumentos como la guitarra, bajo, bongo, conga y la maraca y junto a sus amigos forma el sexteto Manuayabau. La joven agrupación recibió el apoyo de la comunidad. Durante la revolución de 1965 el grupo tuvo que parar las presentaciones y Cheche, que era raso de la marina de guerra, estuvo acuartelado hasta que terminara la guerra. Terminada la guerra, continuó con su propio grupo y en 1967 formó una orquesta con 12 músicos tocando boleros son montuno, salsa y merengue. Las primeras grabaciones se realizaron en 1968. Ese año bautizó el ritmo mangue, al que no quiso llamarlo merengue por respeto al ritmo dominicano que se imponía en el gusto de la juventud de la época. Bautizado como Cheche Abreu y Sus Colosos, grabó su primera producción discográfica en 1970, Bandera Dominicana. Luego siguieron Los Grandes Soneros en 1976 y en 1978 lanza tres producciones, Canto a Santo Domingo, Pruebe y Compre Mi Salsa y Mi Salsa. Su despegue inicia con el disco El Very Well 1979. Así se da su gran pegada en el gusto popular con los éxitos Aquí Estoy, Mi Vieja, Raquel, Llegó la Mañana y el tema homónimo del disco, interpretados por Cheche, Peter Cruz y El Profeta. La Negra Pola, 1980, fue el merengue que literalmente catapultó a Cheche Abreu. Su autor fue Pochi Familia, que a los 13 años se acercó al conocido músico y le entregó las letras para que lo grabara. Según Cheche, ese niño se le acercó luego de una presentación en radiotelevisión dominicana y le mostró la hoja en donde tenía escrito el merengue. Ese día, Cheche y Pochi se juntaron para poner música con una guitarra al tema que terminó identificando para toda su vida al veterano merenguero. Luego, en los años 90, siendo Pochi una de las principales figuras del merengue con su coco van, invita a Cheche a grabar de nuevo La Negra Pola y se convierte en un éxito otra vez. Cheche tuvo una carrera fructífera. En los 90 grabó otras producciones como El Príncipe de la Salsa, Colosalmente, Mejor que Nunca, El Telecable, Aquí Me Quedo, El Negro Chango, El Regreso del Sonero, entre otras. Aunque siempre mantuvo vigente su agrupación en 1995, sufrió un accidente cerebrovascular que lo obligó a disolver el grupo. Cheche se recuperó y continuó trabajando, pero con menos intensidad. Veinte años después, volvió a sufrir otro episodio y perdió el 70% de sus facultades motoras. A pesar de esto, el artista continuó trabajando como se lo permitió su estado de salud. Cheche fue cursillista de cristiandad y la comunidad aprovechó su popularidad para recaudar fondos y realizar varias obras en Manuguayabo como la ampliación de la escuela. En el año 1968 lograron construir el Club de Manuguayabo, el Salón Parroquial y remodelaron la iglesia de Bayona. Impulsaron la reapertura de la cooperativa de ahorros y préstamos Bayona, Atonuevo y Palavé y también se beneficiaron del trabajo comunitario del músico. El artista tuvo 10 hijos.